Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y eso suena Se baila así Y como dice Quiero sentir tu cuerpo juntito el mío, porque mi alma ya tiene tiempo, sintiendo frío Si tú lo quieres vender, marcando junto conmigo, poquito al poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito, vete orillando por rinconcito, te iré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, ven en el norte, sur, inténtalo, yo solo soy de ti No me dejes sin tu amor, inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, ven en el norte, sur Inténtalo, si no soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me asusta sentir tu aliento, quemando todo mi ser Oh, 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 oh Música Ay, quiero sentir tu cuerpo juntito el mío, porque mi alma ya tiene tiempo, sintiendo frío Si tú lo quieres vender, marcando junto conmigo, poquito al poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito, vete orillando por rinconcito, te iré queriendo poco a poco Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, ven en el norte, sur, inténtalo, yo solo soy de ti No me dejes sin tu amor, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, ven en el norte, sur, inténtalo, yo solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo, ardiendo sobre mi piel Me prende, me prende, me sientes sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta